El piano de muy chica, a los 3 años, mis tías abuelas eran directoras de un conservatorio de acá que se llama el Tibó Piacini y además enseñaban en su casa, yo estudiaba piano con ellas desde los 3 años y seguía estudiando toda mi vida estudié también ballet, zapateo americano, de chiquita iba estudiando y un día descubrí, estudiando acá en un taller, porque es como un conservatorio pero privado, se llama Pianísimo, quedé en Libertad y Arenales que la verdad es que me hacían acompañar al piano un montón de cantantes que estudiaban canto y decía, pero yo canto mucho mejor ¿Por qué yo tengo que estar sentada al piano? Si yo canto mucho mejor que esta gente y se lo planteé a la directora, que se me rió en la cara y que dijo, bueno, pero ellas estudian canto, la muestra de fin de año vos estudias piano, tocas el piano, ellas estudian canto, estudias canto bueno, me negué, entonces me dijeron, bueno, está bien, podés acompañarte con la voz mientras tocas el piano al año siguiente ella estaba estudiando canto, obviamente directamente, ¿y el piano dónde quedó ahora? y el piano, vos sabés que quedó físicamente en lo de mis padres porque ese piano que mis tías abuelas que eran concertistas y tocaban clásico tenían un Blutner cuarto de cola en su casa, me lo heredaron a mí fue a parar a lo de mis padres, yo viví siempre en un departamento muy chiquito y me acabo de reciclar un PH con las dimensiones suficientes para poder irme a vivir con el piano que va a ser mi pareja a partir de ahora, voy a retomar mis estudios de piano y bueno, la idea es, además poder componer y todo el piano es un instrumento que te permite visualizar mucho mejor lo que estás haciendo, es muy gráfico siempre han aconsejado muchos músicos de jazz, al margen del instrumento principal siempre tener acceso al piano, para componer sobre todo y de chica estudiaba con, o sea, a los 18, 19 años con Jorge Cutelo y con Tato Turano y también cantaba, en ese momento estaba haciendo repertorio de jazz y bueno, con ellos formé mi primer grupo en un lugar que se llamaba el Café Mozart que ya no existe hace mil años en Esmeralda y Córdoba, en un primer piso que también tenía noches de jazz y todo y bueno, ahí cuando descubrí lo que era cantar y lo que era improvisar jazz con la voz ya no tuve retornos no hubo retornos, exactamente dos discos hasta la fecha, mejor dicho, uno editado, 2005 2005 editado, exactamente y ahora los discos son de fabricación casera artesanal a remo el primero tuve la suerte enorme de llevárselo a Fernando Tarrés a que lo escuchara que es la persona que, digamos, dirige Bau Records exactamente que era un sello donde me interesaba muchísimo estar porque todos los músicos que estaban en ese momento y que muchos de ellos, bueno, siguen estando más todos los músicos nuevos que hay me parecía como el lugar para estar en el jazz contemporáneo acá, y si bien yo no compongo aún tenía standards grabados, arreglados por Mariano Otero que en ese momento ya empezaba a perfilar para el Mariano Otero el gran Mariano Otero que conocemos ahora, exactamente ya arreglando y desde el contrabajo como llevándolo adelante con el repertorio que yo venía trabajando y yo ya tenía un trío que eran Mariano Otero el colo a Redondo Juan Pablo a Redondo en guitarra en guitarra y carto, bueno, carto, plantaño en batería y Mariano en contrabajo y fuimos incorporando a medida que íbamos tocando a Enrique Norris nada más ni nada menos a Rodrigo Domínguez nada más ni nada menos entonces, bueno, en un momento estudié una parte del año unos meses con Rodrigo Domínguez y después empecé con Enrique Norris y fueron como, no sé yo, tres años y medio ahora hace un año dejé básicamente porque me estaba construyendo esta casa y todo mi esfuerzo económico, intelectual estaba ahí pero con Enrique, sobre todo ahora cuando mude el piano estaré de regreso que para mí es un gran gurú que me tomó bajo su bala él dice que no son clases que son encuentros la mitad no me las quiere cobrar es un desastre un maestro un maestro cada vez que voy cualquier cosa y bueno, con Enrique la verdad es que me solté más todavía por eso el nombre de este segundo disco es Camino porque si bien con Mariano Otero fue Mirada fue el primer disco y yo quería expresar lo que era mi mirada con respecto a cantar jazz y a cantar standards llevo un larguísimo camino recorrido ya no parecerá no tan largo de 2005 a 2009 decimos son cuatro años pero musicalmente y artísticamente yo siento que crecí muchísimo que florecí que me adueñé de esa forma de cantar y de rodearme de este tipo de base instrumental más allá de los músicos que es siempre muy movediza y es siempre digo que yo de chiquita esquiaba y va mucho bariloche es esquiar fuera de pista cuando vos te enseñaron te enseñaron a esquiar y el estilo y todo cuando estás fuera de pista vas haciendo lo que podés te caes te haces pelotas te levantas seguís bueno es eso te parece que escuchemos un tema entonces de ese primer disco dale que tema elegiste Angel Eyes que me pareció que era el disco que más reflejaba los arreglos de Mariano mi forma de cantar y como sonaba el grupo en ese momento muy bien lo compartimos Celfín Oliver aquí en Radio Montaje